¿Quién soy yo? Para que me ames Tú eres santo Yo un vil pecador No te importo Mi condición Me amaste Dios No te importo Mi condición Me amaste Dios Precioso amor Te entregaste por mí Incomparable amor Del amado De mi alma ¿Quién soy yo? Para que me ames Tú eres santo Yo un vil pecador No te importo Mi condición Mi condición Me amaste Dios Precioso amor Precioso amor Te entregaste por mí Incomparable amor Del amado De mi alma Oh 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 Perdonaste, nuevo soy en ti Me cambiaste y transformaste Ya no soy igual Mis pecados, perdonaste Y nuevo soy en ti Incomparable amor